DJ Rambo Me fui del sitio con ella por si volví arrepentivo A la habitación 4-5 del eje cultivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido A la habitación 4-5 del eje cultivo A la habitación 4-5 del eje cultivo A la habitación 4-5 del eje cultivo Es el Nacional de Votos Acuáticas Gracias al gobierno A la Municipalidad Provincial del Callao Gracias a la Municipalidad de La Punta Gracias a los amigos bomberos A los paramédicos Vamos entonces se va a retomar A la habitación 4-5 del día A la habitación 5-6 del día Una quinta rueda pa' fuera Mucha miradera Llega el gato de ella Alegando y manoteando la cara Cone un disfrag de un tamaño que ni le servía Me expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ahí bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído En la categoría Pro Stock He quedado en primer lugar, he sido primera En la general Y en la categoría Pro Limitada Al parecer he sido primera en la general Pero tuve un primer puesto en la primera manga Y un cuarto puesto en la última manga Así que vamos a ver Cuál ha sido el resultado de los otros pilotos Para ver cuál ha sido el resultado de hoy Pero sigo liderando el campeonato En ambas categorías Cuéntanos un poquito las otras fechas que se nos vienen Dónde van a ser, regresan a los yuyos O se quedan acá Van a ir a contestar la vuelta 4 Entonces Ahí viene Felipe Soto Cruce de bandera Señal que está en el 50% Sin embargo Felipe Soto en su palazo Ahí está Felipe Soto Mientras...